...estrenamos esta temporada de la última y nos vamos de este verano 2017 en Cucalón... ...y lo hacemos para conocer de cerca sus fiestas en honor a Santiago y Santa Ana... ...del 21 al 26 de julio. Cucalón, ¿sois de Cucalón todas? Sí. ¿Y quién vive aquí? A ver, ¿cuál de todas vive aquí? Yo. Nosotras dos. Yo me llamo Valeria y ella se llama Valentina. ¿Y las demás? ¿Por qué viniste a las fiestas de Cucalón? Porque son muy divertidas y te lo pasas bien con los amigos. ¿Fiestas? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene preparada la comisión? ¿Qué tiene preparada la comisión para este año? Esta tarde a las seis hay una cala mareada y luego también viene una charanga y va a pasar por todas las peñas. ¿Y qué más actos han preparado para estas fiestas de 2017? A ver... Para mañana también hay hinchabores por la mañana y por la tarde y siempre por la noche hay disco móvil. ¿Y vais a todos los actos y todas las noches? Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta? ¡La disco móvil! ¡Mmmmm! ¿Tiene un poco cómo estáis elaborando esta segunda cala mareada? Bueno, pues ya puedes ver. Son calamares a la romana. Están rebozados con harina de garbanzos, un poco de sal y todo el mundo que venga a comer calamares. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues hacemos de todo un poco, ¿eh? Estamos en la asociación Sierra de Oriche y pues colaboramos un poco también con la comisión. Pues hacemos subida a la sierra, Sierra de Oriche, pues plantación de árboles. Estamos cuidando un bosque que hemos plantado de pino y pues un poco de todo. Pues colaboramos con la gente mayor, gimnasia, con los niños, cucañas, un poco. Durante todo el año practicante estamos haciendo actividades. Vaya que Cucaló no para, ¿no? Hay muchas actividades. Estamos todo el año en marcha, sí. Y se metió por la gente a la vez que colabora. Y hay mucho... Aunque en el invierno hay poca gente, en verano la verdad es que esto se anima. Es un pueblo que merece la pena. ¿Cómo se preparan las fiestas? ¿Hoy es el segundo día? Pues ya casi cansado porque con el primer día ya creo que somos un poco mayores. Como decía Julio, ayer ya arrasamos. Y hoy pues colaboro un poco con los calamares y esta noche poco más. Porque queremos ir también a ver un rato trabajar a Argón, mañana a Barra China. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Pues ya está aquí la juventud que viene pisando fuerte. Aquí estamos con los calamares. Los cogemos, los echamos a la harina y los rebozamos con la harina para echarlos después a la sartén. Y, oye, ¿cuántos kilos de calamares habéis preparado? ¿Lo sabes? Hemos cogido 40 kilos de calamares. ¿Y crees que es suficiente para todo Cucalón? Hombre, vendrá de Cucalón y de más sitios. Espero que sea suficiente. Por eso, porque invitáis a todo el mundo, ¿no? A todos los pueblos de alrededor que se acerquen. A todo el que quiera venir. Que se acerque, que se acerque. ¿Y por qué decidisteis el año pasado innovar y hacer la gran calamareada? ¿Y por qué este año se hace la segunda edición? Uff, pues eso ya no lo sé porque no fue mi idea. ¿Y qué te parece la idea? Si no fue tuya, ¿qué te parece? A mí me gusta, porque en otros pueblos ya hacían otro tipo de comidas y, bueno, el pueblo se llena de gente y, no sé, es una bonita iniciativa. ¿Y eres colaborador o también perteneces a la comisión que se encarga de esto? Soy de la comisión. Y cuéntame, como parte de la comisión, ¿cómo preparáis todo este tipo de iniciativas, de actividades para las fiestas? Pues lo mejor que podemos. ¿Pretendéis, no? Abarcar todas las edades y que todo el mundo esté contento con las fiestas. Eso es, eso es. Sobre todo más los... intentamos abarcar desde los pequeños hasta los mayores y, eso, hacemos actividades para todos. Lo que pasa es que no siempre se puede dar gusto a todo el mundo. Bueno, pues esperemos que sean unas buenas fiestas, ¿no? Eso es. A ver qué tal sigue. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás... Los están calenticos y todo, maña. Pero muy bueno, ¿no? Calenticos en su punto. En su punto. ¿Tú tienes aquí? Sí. Buenísimo. Te veo aquí en plena merienda de Los Calamares. Cuéntame, ¿están buenos? Estupendos. ¿Qué te parece esta idea que ha tenido la comisión, bueno, ya desde el año pasado? Estupenda, estupenda. La verdad, porque esto anima al pueblo y, claro, va animando a la comarca y... estupendamente. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Andas en un lugar... Oye, y la veo como bastante gánica. ¿Están buenos los calamares? Muy buenos. ¿Y qué le parece que hagan esta merienda en las fiestas de Cucalón? Pues que es debido, que lo deben de hacer para que seamos contentos. Sí. Y más todavía, ¿eh? Porque somos mayoría y nos tienen que cuidar mucho. Que siga, ¿no? Cada año esta iniciativa. Somos el Pilar de España. Además, somos de Cucalón. ¿Viven aquí ustedes? No, venimos de fin de semana. Los fines de semana no fallan, ¿no? Y las fiestas mucho menos. Y prepararon más. ¿Y cómo disfrutan ustedes las fiestas aquí? Hay un ambiente extraordinario. Da gusto estar aquí en este pueblo. ¿Es especial Cucalón? Totalmente. Es exquisito. Está de maravilla. Y la gente, buenísima, ¿eh? Invitan, no a todo el mundo, que vengan a las fiestas. Todo, todo. Exactamente. Que vengan todos a disfrutar. Oye, estaban buenos, ¿no? Que he visto que se ha acabado todo el plato. La pena es que se ha acabado. A ver si me dan otro. A repetir, ¿no? Bueno, pues que aprovechen. Muchas gracias. Que disfruten de las fiestas. Es tan simpático. ¿Por qué hay que venir a Cucalón? Cuéntame. Bueno, porque hay muy buenas fiestas. Y bueno, pues ya veis, hay actividades para que todo el mundo se pueda entretener y pasar un buen rato con los amigos y para todo tienen que venir a Cucalón. Bueno, Julián, un año más, ¿no? Fiestas de Cucalón del 21 al 26 de julio. Sí, sí, un año más. Como todos los años hay que celebrar los santos. ¿Qué vas a hacer? Hay que aguantarle el tirón. ¿Y cómo se preparan estas fiestas? Tenemos una comisión, ¿verdad? Sí, la comisión es la que se encarga de todo. El ayuntamiento apoya lo que puede. La comisión, entre todos, nos tenemos que arreglar. Además, esta comisión está formada por los jóvenes del pueblo, que empezaron el año pasado en esta marcha, ¿no? Y siguen preparando todas las actividades. Sí, sí. Las comisiones suelen estar dos o tres años. Van de primer año para aprender y luego, bueno, así, hasta que vienen otros. ¿Y qué tenemos en Cucalón que puede disfrutar la gente en sus fiestas? Las fiestas se basan en lo que es por la noche. Música, disco móvil y orquesta. Y luego hacen para los chicos juegos y cosas así. Pero bueno, en sí, en las cuestas, de los calamares y las noches, las orquestas y disco móvil. Pero además las celebraciones no se quedan solo en las fiestas, ¿no? Durante el año tenemos otras cosas que también preparan. En Semana Santa la comisión también hace un par de días o tres de verbenas. Luego hasta la fiesta de la cerveza, que suele ser el primer sábado de mayo. Pues esa también que traemos a gente. Animados, ¿no? A todo el mundo que venga a Cucalón, que hay muy buen ambiente. Sí, sí, por supuesto, que vengan. Bueno, pues ahí quedan las palabras del alcalde. Y bueno, disfruta de las fiestas, tú personalmente, como alcalde y como vecino de Cucalón. Que cuidasen mucho, que son muy largas. Espero que vayan muy bien, muchas gracias. Venga, vosotros. Yo simplemente vivo. Voy a vivir, voy a bailar. Voy a vivir, voy a gozar. Vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a bailar. Vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas Miguel, se arranca los raudas y ya empezamos con las fiestas de los pueblos Ahora ya es cuando se empieza esta mañana, hemos tenido un acto en Monreal Y ahora tenemos otro en Cucalón y a partir de ahora ya esperemos pararlo justo Cuéntame, ¿qué pueblos así de la comarca tenemos? Pues este año hemos estado más flojos que el resto de años Pero bueno, estamos en Monreal, sobre todo que somos de Monreal En Ojos Negros, vamos a Bueña, vamos al Chupinazo de Calamocha también Bueno, más o menos los pueblos de la comarca Y cuéntame, es una pieza fundamental, ¿no? La charanga en las fiestas de un pueblo Hombre, ¿yo qué te voy a decir? Yo te digo que sí, claro, que es una pieza fundamental Y sobre todo fundamental es la percusión Pero bueno, sí, si la gente se motiva mucho es otra cosa Si la charanga está ahí, la gente no se motiva, la charanga es como si no estuviera Puedes acompañar a todos los vecinos de Cucalón por aquí por la ruta Y luego ya la calamareada, ¿no? Os animaréis a probar, ¿no? Sí, sí, llevamos ya unos cuantos años y siempre hacemos lo mismo Pillamos los calamares que podamos Pero bueno, si no nos quedan, me da igual Nosotros venimos aquí a lo que venimos y a darlo todo Muy bien, pues muchas gracias, que disfrutéis este día aquí Gracias a ti Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a leer Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a leer Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Me ha contado un pajarito que hay altas probabilidades de que si vienes a Cugadalón te metan en el pilón Cuéntame cómo va eso Y normalmente ahora con el chupinazo que hacemos todos los años de las fiestas Preparar una, bueno, como una guerra de agua que todo el mundo acaba mojado dentro del pilón y todo el mundo va a ser mojado Genial, bueno, pues que disfrutéis las fiestas, ¿no? Que ya solamente es el segundo día y os queda mucho Este año son muy largas, así que esperamos disfrutar toda la semana Muchas gracias Con unos buenos calamares de la gran calamarea de Cucalón nos despedimos en el programa de hoy Ya saben, les esperamos en el próximo de La Última y nos vamos Alguien, les esperamos así Gracias.